De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó esta mañana durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. La estrategia para el resguardo de candidatos reveló que 23 aspirantes han solicitado protección, entre ellos las dos y el candidato a la presidencia, tres candidatos a gobiernos estatales y siete al Senado de más de 10 diputados. El INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique que es alto, medio o bajo. En el caso de quienes contiendan a presidencias municipales y congresos estatales, la seguridad estará a cargo de los gobiernos locales. Dígale a su hijo que se retire de la contienda, si no lo vamos a matar. En Michoacán, donde han sido asesinados cuatro aspirantes durante este proceso electoral, Francisco Javier Huacus, quien busca la reelección como diputado federal por la coalición Fuerza y Corazón por México, ha iniciado su campaña con chaleco antibalas. Así recorreré el distrito de Apatzingán para defenderte a ti y a nuestra patria. Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Octavio Campo, confirmó que tres precandidatos de su partido desertaron porque, dijo, fueron vetados por grupos criminales en Tierra Caliente. Le citan y le dicen, oye, pues no tienes tus condiciones, no te toca y tiene que ser fulano y fulano. Sobre este asunto, hoy se pronunció el presidente López Obrador. Hay participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad. El pueblo de México es feliz, muy feliz y no hay ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales.